Música ¿Qué te importa que llores, cantina, cantina? Música ¿Qué te importa que sufres, cantina, cantina, cantina? Música ¿Qué te importa que sufres, cantina, cantina, cantina? Música ¿Qué te importa que llores, cantina, cantina, cantina? Música ¿Qué te importa que llores, cantina, cantina, cantina? Música ¿Qué te importa que llores, cantina, cantina, cantina? No lo supiste entender Por tus purales acciones me tiré a la tomada Y esta vez por redención me ha tocado perder ¿Por qué te llevo aquí dentro como en línea clavada? No de mis sentimientos no supiste entender Por tus purales acciones me tiré a la tomada Y esta vez por redención me ha tocado perder No de mis sentimientos no supiste entender